Un día como hoy Aparecerá el Señor A los redimidos llevarán A una mansión de paz y amor A una mansión de felicidad Donde reunidos vamos a gozar Vamos a adorar al Salvador Por eso te invito No durmamos más Porque el que no esté listo Se quedará Por eso te invito No durmamos más Porque el que no esté listo Se quedará Es para ti Amada Iglesia de Cristo Es para ti Siervo del Señor Es para ti Amada Iglesia de Jesucristo Amada Iglesia de Cristo Amada Iglesia de Jesucristo Es para ti Amada Iglesia de Jesucristo 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 No durmamos más, se quedará, no durmamos más, se quedará, no durmamos más.